Sí, buenas tardes. Por aquí tenemos unos insertos. Aquí están estos insertos, son del 15. Son enteros, miden 53 por 32. Son tres. Estos insertos como que están partiditos. A ver, vamos a ver. Ahí se le ve como partiditos. Como partiditos, ya están usaditos. Ya están usaditos, pero no se... Por aquí, por aquí, por ejemplo, ahí se les ve algo. Pero no se van a caer de donde estén, ¿verdad? Si están en un baño María, no se van a caer. O sea, esto es muy resistente. Entonces, estos tres. Estos tres, aquí está por dentro. Cuentan 500 pesos. Y acá tenemos otros dos. Aquí dice que este cuesta 315. Déjame bajarle a la luz porque... Como que no deja ver. 315. Aquí son dos. Este es el que dice 315. Por aquí, le damos una checadita. Este está en mejores condiciones que el otro. Este es el que dice... 315 aquí afuera. Pero cada uno se lo vamos a dejar... A... A 300 pesos cada uno. 336. Y el otro 5 serían 800. 800 pesos. Y los llevo yo al local de Santa Catarina. Esta tapa... O tapas de este tipo. Aquí dice que vale 395. La vamos a dar en 200 pesos. Y estas otras tapas... A 300 pesos. Son dobles. Hace cuenta que esta... La pones arriba del inserto... Y lo abres cuando vayas a vender el menudo. Y luego ya lo cierras. ¿Verdad? Este... Hay una que tengo. La voy a buscar. Trae aquí... Aquí un espacio para el cucharón. Para que el cucharón quede salido. Y no pongan el cucharón en otra parte o algo. Sino quede así metido ahí en el menudo. Entonces estas 300 pesos cada una. Este... Entonces... Hacer un pedido para llevarlo cuando se requiera. Buen día.